Bueno, terminamos ahora mismo en Espose Yo, este programa de Halloween Juego Leyenda y expresamos aquí el peligro que esto significa para no solo los niños, también para los adultos, sin comprender muchos que nos están viendo que hay una actividad demoníaca en estas fechas. Así que trata de conectarte y verlo en YouTube y vas a aprender algo importante porque la luz de Cristo va a iluminarte de una manera extraordinaria. Bendiciones.